¿Quién dijo que el amor era solo cuestión de decir te quiero? ¿Quién dijo que olvidar era solo cuestión de dejar que el tiempo cure todas las heridas? ¿Quién dijo que los dos íbamos a cruzar este mar de miedo? Y que en tus ojos hoy encontraría el refugio para ser la palabra justa en tu poesía, mi mejor versión de cada día. Quiero, quiero darlo todo a cada instante, puede que mañana sea tarde. Para recordarte lo que siento por ti, cuento cada hora que perdí en silencio, cada atardecer estando lejos. El camino es largo pero es nuestro, como la ilusión que guardo dentro. ¿Cómo decir que no, que no voy a pelear un amor sincero? ¿Cómo decir adiós si muero por quedarme junto a ti? Todo lo que soy yo te daría y solo un beso tuyo bastaría. Quiero, quiero, quiero darlo todo a cada instante, puede que mañana sea tarde. Para recordarte lo que siento por ti, cuento cada hora que perdí en silencio, cada atardecer estando lejos. El camino es largo pero es nuestro, como la ilusión que guardo dentro. Y será mejor, será un sueño esta vida, seguirá mi voz. Quiero, 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 quiero darlo todo a cada instante, puede que mañana sea tarde. Para recordarte lo que siento por ti, cuento cada hora que perdí en silencio, cada beso que olvidé en el viento. El camino es largo pero es nuestro, como la ilusión que guardo dentro de mí.